GURRRRRRRRR Migo ahora estaba mi casa nos acaba y pega un Zaza De mi barrio estabai con el supo pausa Ta fui chiquito no haya feeling that it's a cara He a Menino solo con nuestros negros Y ya王 Holo Vira gasto un par de mi y arriba a jaja La time que brona entra el día arriba a placa A ver mi de engana y braga un single baby mama No hay bobbia de un bobelo mando choco Cobra mi perla y se mi clara arriba a todo Saco mi gustavo pero tú si me está loco Puscando blog y mama te bai poco a poco Veo ahora con mi guapo insta mi te saco boto un beddy Nada un poco para saber tú si roba si está ready Me está mesmo un brother y bunca su sal y meli Y placa nanta sushi pero no estoy feo en neve Vira gasto un par de mi y arriba a jaja La time que brona entra el día arriba a placa A ver mi de engana y braga un single baby mama Mi cura hasta van de casa nos acaba y pega un zaza De mi barrio ta co coño supo pasa Ta fe chiquito na esta unga ta pa cara Visele turma y entra a botar mi princesa Se amas y trae sexo a jovo mi ta obses Estalco este bobelete quito todo el stress Mi tu peso cuyo en droga es que va mi puxa track Ta dori jay ma boleto ma do show Manchi cara fake discap te vegi rap boom Subi vegi pascha te cuiso rindum Biggie es gay te gusta nega matum Mi cura hasta van de casa nos acaba y pega un zaza De mi barrio ta co coño supo pasa Ta fe chiquito na esta unga ta pa cara De mi barrio ta coño supo pasa Mi ragazzo un bari me e riba jaja Atam ket bro na enter di a riba placa A ver mi de engana y braga un single baby mama Amacron Furожoso 高i Tunc F dwelling Survega R Ann R En In ¡Suscríbete!